¿Qué querés decir, Domi? ¿Habla? Bueno, que lo de Roberta no fue ningún accidente. Fue todo culpa mía. ¿Qué? Bueno, parán, déjenme hablar. Yo le corté los frenos de la bicicleta. Bueno, pero yo no sabía que se iba a caer de la escalera. Bueno, yo rompí el cuadro del finadito Santillán. ¿Qué? Bueno, y robé la tarjeta de Delfina para comprar el líquido a traer abejas. ¡Fuiste vos! ¡La de las abejas! ¡Fuiste vos, estúpida! Y compré los vestidos. ¡Basta! Bueno, 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 por favor, dejála hablar. No, basta, por favor. Me parece demasiada humillación para una niña tan chiquita. Por favor, Domi, contame a mí por qué hiciste una cosa así. Contale a la tía Delfi. ¡Salí! ¡Porque sos una bruja falsa!